Bienvenidos a DisfrutaGonsai, hoy lo que vamos a hacer va a ser coger y hacer un nuevo trasplante El trasplante va a ser de este arce que teníamos aquí en sustrato malo Ahora ya lo vamos a poner en sustrato bueno Lo que sí que va a cambiar es la zafa Vamos a quitar esta de aquí Y como este tenía sustrato malo vamos a ponerlo aquí En esta Así que bueno, vamos a empezar con él Tenía mucha Grava volcánica así que no creo que cueste, como he dicho, sacarlo No he caído nada por ahí Vale Pues ya lo hemos conseguido sacar Tiene raycillas blancas aquí sobre todo Tiene raíces que se cruzan Aquí tiene un codo Que me va a tocar Echar para arriba y una de dos o se quiebra O se quedaba Se ha quebrado, no pasa nada Nos quitamos una rama que ahí realmente Función que hacía más bien poca Ah, y una rama en la raíz Porque encima tiene una de abajo que está mucho mejor Y no hace ni codo ni nada Vale Vamos a coger el rastrillo Vamos a ir organizando un poco Las raíces Vamos a ir organizando un poco Y creo que esto Ya casi lo he sacado todo Con este lo que sí que podemos ver es que era un acodo O sea, un acodo aéreo Que se hizo ahí Porque está encima mal cortado y todo Y bueno Hecho esto, ya lo tenemos Mirad las pocas raíces Yo sabía que las raíces Que iba a tener Mucho menores que en la anterior He hecho una cosa mal Por eso Me va a enterrar un poquito Ahí que está húmedo Y es que no he preparado Es una maceta Aunque se prepara rápido Pero Esta es la número 6 Sí Vamos a la maceta Cogemos los dos A ver rapidito El color se ha quedado más largo que otro Pero no pasa nada Nada, a ver Primero lo ponemos así Los dos Y ahora vamos Con este Vamos preparando una macetita Vale Vale Y con esto Ya solamente queda Empezar a echar el sustrato Uno por aquí Dos Y medio Y ahora Ajustamos La plantita A la maceta Y en el boquete este Que hemos dejado aquí Le manchamos uno de los alambres Ahí Cogemos así Y ahora con esto Y ahora lo apretamos Con el alicate Se cayó Se cayó Vale No sé ni cómo lo he hecho Pero se ha quedado ahí pillado Y ni se marca Claro, hombre Me ha salido de potras Vamos a ser claros A ver Lo cogemos otra vez Y ahí Vale Esto está bien Ponemos las raíces Bien ajustaditas Esto más para acá Afinamos un poco Vale Ahora cogemos Vamos echando sustrato Rápidamente Y ahora tenemos que palillear Un poquillo Seguimos echando sustrato Y ahora que lo tenemos así Palillamos un poquito Veréis que El nivel De la cadama Y el kirio Va bajando un poquito Eso es porque Está metiendo Entre las raíces Lo único que hay que hacerle Es echarle un poquito más Y ya está Y ahora Ya casi lo tenemos Vale Echamos un poquito Más Después de haber hecho esto Ya nos queda bastante Lo de siempre El musgo Que espero tener suficiente Porque si no me va a tocar En ponerme a rayarlo Ahora lo Y este me da a mí Que voy a tener suficiente Pero haciendo una capita Muy muy fina Que bueno Una capita fina Supongo que mejor que nada Es más No lo tengo por aquí Pues bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que Os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta el próximo video Por cierto El próximo video Será el trasplante Del último arce Grande De estos que me quedaban Y luego ya pasaremos Con los bulgariano Pequeños Este es un arce Bulgariano pequeño El cual yo creo que después De cambiar de sustrato Que estaba este Va a meter un tirón Que os vais a flipar Pero bueno Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!